en un momento inesperado llegas a encontrar a un ente en todo el lugar cuando estás solo aquí le mostramos cinco vídeos captados en cámara por personas que han vivido lo paranormal antes de eso le mostraremos un cortometraje ya que aquí veremos un caso también de una simulación en la cual nosotros estamos viviendo y más casos captados por personas ya nada ah y y y No, no. 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 Agustín. Agustín. No, no. 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 No, no.